...de mirarte en este momento Recuerda que eres tú la que me roba el sueño Y esperes y serás con la que quiero siempre amanecer Con la que quiero siempre despertar Tú eres lo que va haciendo Y esperes y serás con la que quiero siempre amanecer Con todo un sonrín se ilumina al tocar Se asoma el deseo y ese hombre me quiero besar Porque la verdad es que me quieres tan enamorado Soy tan feliz de tenerse a mi lado Solo por verte me haces suspirar Eres lo mejor Que me ha basado por Dios te lo juro Solo en tus brazos me siento seguro Y por el deporado va a cambiar Porque con tu amor Toda la vida te quiero quedar Y por el deporado va a cambiar Y por el deporado va a cambiar Y por el deporado va a cambiar Me gusta escuchar y vas a hablar Cuando tu sonrisa y se iludina tu cara, se asoma el deseo y en ese momento te quiero besar. Porque la verdad es que me quieres tan enamorada, soy tan feliz tenerte a mi lado, solo tu perderte me haces suspirar. Eres lo mejor que me ha pasado, por Dios te lo juro, con tus brazos te pienso segura y con el tiempo nada va a cambiar. Es mi mundo amor, toda la vida me quiere besar. ¡Bravo!